A las 17 y 20 se produjo un hecho lamentable acá en una casa comercial al lado de la municipalidad de nuestra ciudad. Allí, allí, un micro con varias personas entraron a este comercio, saquearon, donde aparentemente en una pelea entre los saqueadores, uno sacó un arma blanca y le pegó dos puñaladas a un joven de 18 años que está tirado en este momento dentro del comercio y que justamente están trabajando los médicos forenses. Allí está el doctor Farfán, quien está haciendo justamente el estudio de cómo se puede haber producido esto acá en, digamos, en la ciudad de Perico. Todo indica que este micro vino desde la ciudad de San Pedro de Cucuy a hacer saqueo acá a nuestra ciudad, para la cual hay un fuerte operativo que tiene que ver con esta situación acá en la ciudad de Perico, donde está encortada la calle Lavalle hacia lo que es el municipio.